¿Qué es el régimen venezolano? No hizo un gran esfuerzo, sencillamente mandó los maletines correspondientes. Terminó de imponer a Evo en Bolivia, ayudó a imponer la Kirchner en Argentina, ayudó a la Bachelet todo lo que pudo, trató de mantener a Lula y pusieron a Lula y a Dilma Rousseff, trató de imponer a aquel peruano que fue presidente. No se hizo adscrito al chavismo el presidente este peruano, pero sí infectó todo aquello por la vía indirecta de haber hecho de Odebrecht la aliada de Lula, la aliada del régimen político socialdemócrata hipercorrupto de Brasil, haberlo hecho aliado con Venezuela de muchas, de muchas trapizondas. Acá privito, por supuesto, debes 15 millones de dólares que recibiste de Odebrecht y saliste bien embarrado, porque a otro le dieron mucho más que a ti y tú te quedaste embarrado con los 15 millones. Que parañame que se lo robaron su propio asistente, el tal Rizek, etcétera. Amigo, aquí hay demasiada, demasiado excremento acumulado, compactado. En la discusión sobre la putrefacción electoral, imagínense que ya va esto chispeando en las últimas elecciones de Honduras, en las elecciones filipinas, yo me temo, ya va a salir, debe salir cualquier día de esto. Los fraudes masivos también de la mayoría supuesta de los nacionalistas catalanas, el propio régimen español chispeado también. Pero ¿qué es lo que no está en juego en esta investigación? Es el sistema político mundial influenciado por el llamado Estado profundo por los globalistas. Allí donde haya izquierdistas, allí donde haya la mano de Soros, allí donde estén las uñas del llamado mundo progre, del abortismo, de la ideología de género, de la LGTB, etcétera. Toda esa historia, todo ese tinglado de ofertas ideológicas que degeneran el movimiento, el cómo se llama, el tinglado político de Occidente. Allí está la gente de las fraudes electrónicos y de los fraudes masivos. Yo no puedo, mis amigos, contarles a ustedes, hay mucha gente opinando con propiedad en las redes que han hecho excelentes programas sobre cada uno de los puntos de este fraude. Yo no voy a repetirles acá que si en Michigan tal cosa, que si en, ¿cómo se llama? En el estado de Georgia tal otra, o en Arkansas, o en Nevada. Todo eso son aspectos circunstanciales o circuncritos, o digamos, sumables a las otras circunstancias. Amigo, esto está denunciado hace años. Aquí mismo, en el condado de Broward, en Miami, en la parte norte de Miami-Dade, el condado que sigue Broward, ahí hubo un fraude masivo por correo. Y eso quedó en investigación. Bueno, eso que hicieron en Broward, en Florida, es nacional, porque ahora no se trata de dos o tres estados claves. El problema es que al aplicarse en más de 35, creo que son los estados, donde hay la máquina esta que le quita votos a Biden, perdón, a Trump y se lo suma a Biden, igualito que hacen los chavistas, pues, ¿entiendes? Ellos ponen primero cuándo va a sacar cada quien y después arreglan el software. Estos software están localizados en Alemania, o en Barcelona, España, o vaya usted a saber dónde. Por eso se habla de las sospechas sobre Venezuela y los chavistas. Ah, esos son actores de tercera. La plata chavista es pequeña comparada con la plata de los chavistas en el extranjero. En particular, los chavistos nuestros acá en la MUT de... ¿Cómo se llama esto, chico? De Washington, en la embajada de Vecchio. Aquí van a salir más de unos chispeados, ¿sabes? Porque aquí se juega la plata fuerte, los bonos, por supuesto, la discusión de los bonos, la discusión sobre si hay o no hay corrupción masiva en las colocaciones en fondos privados de plata del narcotráfico, de plata de estafas al Estado venezolano, de blanqueo de capitales masivos, de por qué el pollo Carvajal llega a Madrid y se esconde y de golpe desaparece. El pollo Carvajal es uno de los jefes narcotráficos más notorios. ¿Por qué hubo el gobierno Santos? Esa elección de la segunda... La primera es insospechablemente cierto que fue electo Santos con los votos de Uribe para traicionarlo el mismo día que tomaba posesión. Pero la segunda elección de Santos, después de haberse hecho, digamos, el testaferro de los castros, el testaferro del madurismo, el testaferro de los peores intereses del narcoestado en Ciernes, en Colombia, pues la segunda elección de Santos fue una elección absolutamente fraudulenta. Y el doctor, siempre que voy a nombrar a alguien se me va el nombre específico, Zuluaga, el doctor Zuluaga, que era el candidato del uribismo, ganó esas elecciones. Bueno, ¿cómo habrá sido la estafa que hizo el gobierno Santos para hacer aprobar los acuerdos esos de paz, etcétera? Esos acuerdos perdieron. ¿Cómo habrá sido la mayoría en contra que tuvieron que admitirlo? Pero mire, ya el mal estaba hecho. Las tutelas que ejerce Santos en Colombia sobre el poder judicial, a pesar de haber hecho fraude en la aprobación en referéndum de esos acuerdos miserables que privilegian la FARC y le dan medio poder judicial, el comité este, ¿cómo se llama? La justicia especial de paz que le da un poder a un hímedo, tan poder que pusieron preso por un par de meses, un mes y pico, al propio Uribe hace poco en su casa. Esa putrefacción del Estado colombiano viene de Santos. ¿Y Santos de quién es? Santos del castrimo, Santos del madurismo, Santos es el resorte que necesitaba el señor Obama en Colombia. El Estado profundo necesitaba una Colombia manejada por el izquierdismo y por la FARC. ¿Por qué esto se pierde de vista la cantidad de corruptelas que han originado en el mundo entero? Y ahí va lo arte del parte nuestra, pues Bolsonaro y el poder judicial brasileño que zampan la cárcel a Lula y las tratan de sacar, por fin, yo no sé si está dentro o afuera, pero hay una situación de explosividad interna del Estado brasileño. ¿Y qué me dicen de Chile? Logró la bachelet y la peste socialista, logró arrinconar a este blandengue de Piñera y lo ha convertido en un tipo rehén de toda la ofensiva del llamado mundo progre para arrinconar y sacar adelante una constituyente, como le gusta a los chavistas, para pervertir el Estado chileno y todas las conquistas que tenía y fue perdiéndolas todas de la herencia de Pinochet, de una sociedad llena de equilibrios y un Estado, digamos, de leyes como el que existía en Chile. Ahora está siendo el terreno fértil de la máxima corrupción posible que puede imaginarse un Estado latinoamericano en el pobre Chile, que para provocar esta situación, bueno, en una noche le reventaron 100 estaciones de metro incendiadas, etc. y generaron una conmoción interior que el bolsa Piñera tolera y retrocede y que la bachelet es la ganadora. Digamos, todos los comunistas chilenos, digamos, emboscados, son los grandes ganadores para tratar de mirar toda América hispánica al servicio del narco régimen chavista, del narco Estado cubano, del gobierno tutelado por la FARC en Colombia, de la gente de Lula tratando de volver al poder, de los Kirchner, es una, 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 unas elecciones fraudulentas, las de Kirchner, sí, y la vuelta de los, de los eboístas o evistas a Bolivia, se fraude, fraude por todos lados, mis amigos. ¿Y a quién conviene eso? Conviene a un tinglado mundial de fuerza que se ha llamado el globalismo. Ahora bien, usted dirá, pero usted no ha dicho taxativamente qué es lo que va a pasar. ¿Quién puede decir qué es lo que va a pasar? Dios mío. Es un aventurero el que iba a pasar esto y esto y esto. Esperen el 9 de diciembre. No sé si hay reconocimiento. ¿Saben cuál es la afirmación clave de la señora Cindy Powell? Que Trump ganó con más de 400 votos del poder electoral. Es decir, cuatro quintas partes del poder electoral, de los delegados de los colegios electorales, los ganó Trump esa noche y le tumbaron entre 8 y 10 millones de votos. Hay 3 millones de votantes muertos, chicos, en estas elecciones norteamericanas. ¿Pues qué estamos hablando? Estamos hablando de un sistema de fraude, de una ofensiva gigantesca, de un tinglado mediático descomunal. Tengo 15 días que toda consulta que hago en varias redes, no la voy a nombrar, aparece Asocied Press ya consagró al señor Biden presidente. Asocied Press dice que Biden... Ya va y quién carajo me interesa a mí. Por décimo día consecutivo que me pongan en toda consulta que yo haga en internet, me pongan que Asocied Press ya consagró a Biden presidente. Es una maniobra gigantesca. Es una... ¿Cómo se llama? Es un fake news. Una falsa noticia remachada hasta tratar de sangrar los hechos, hacerlos parecer como lo que le interesa, que aparezcan a los partidarios de esta siniestra voluntad del Estado Profundo en Estados Unidos, del llamado Estado Profundo, para pervertir todo el sistema político norteamericano. ¿Se van a dejar los norteamericanos pervertir su democracia y su república? Yo creo que no, fíjense ustedes. Yo creo que Trump se queda en el poder, debe quedarse en el poder, porque esta es una batalla que apenas se está comenzando. Trump tiene cuatro años peleando y han hecho la vida imposible. Imposible. Pero, como se dice en Venezuela, todavía Rondón lo ha peleado. Todavía Trump está entero, por supuesto. Si te apuñalan por los costados, si te apuñalan por la espalda, altos personajes de su propio gobierno, como la jefa de la CIA, por ejemplo, o un jefe del Pentágono allí, amigos, se está realineando la fuerza. Hay una pugna interna dentro del Estado norteamericano. ¿Pero por qué esa pugna? Bueno, porque la gente, sobre todo en Venezuela, no se entiende qué es una pugna dentro del Estado. Allá, como no tenemos Estado, sino una caricatura de Estado chavista, narcotraficante, entonces, por supuesto, esto no se explica. Que hayan funcionarios, por ejemplo, que se le alcen ministros a Maduro, o que se le alcen jefes militares a Maduro, o que se le alcen, digamos, como se llama el Consejo Superior Electoral, o que se le alcen gobernadores. Eso no es concebible en Venezuela, porque no hay Estado. Es un régimen podrido, un tinglado criminal, de fuerzas criminales, que tomaron por asalto todas las instituciones del Estado, y responden al mando único del jerifalte este, el piazo de loco este Maduro, que está a la cabeza de lo que llamamos el Estado venezolano, pero que hace tiempo no existe, porque lo que existe es una asociación de criminales, constituidos en dirigentes de ese Estado, de ese territorio. Amigos, en Estados Unidos existe un Estado, es decir, unos equilibrios nacidos de dos siglos y medio, de leyes, de jueces, de diputados, de senadores, de condados, de elección de los sheriff, de elección de, qué sé yo, de los jueces locales. Aquí el sufragio es masivo para muchos puestos públicos. Hay la ratificación de los altos funcionarios por parte del Congreso. Los poderes de guerra están limitados por muchas disposiciones que previenen contra un presidente que pueda hacer lo que le hagana. No, un presidente no puede hacerlo con la gana con la fuerza del Estado. La propia CIA, el propio FBI, todo eso está contaminado en los Estados Unidos. ¿De qué nivel es la contaminación? Amigos, a nosotros nos interesa ese debate porque ocurre que si está contaminada la CIA y está contaminado el FBI en esta discusión, entonces, por supuesto, nos explicamos, ay Dios mío, y el Departamento de Estado, ¿ustedes no creen que hay una contaminación del propio Partido Republicano cuando los felicitadores de los muderos venezolanos hipercorruptos se han aliado a Biden aquí cuando estos hipercorruptos son interpretados por el embajador ¿cómo se llama este hombre? Story. ¿Quién es Story? Story es del Estado norteamericano. No puede ser que represente las opiniones de Trump. Ese tipo está en las antípodas de Trump. Es un alcahuete del gobierno venezolano porque es un alcahuete de la MUD y de todo el plan de Guaidó y compañía y de Borges y de todos estos millonarios que nos representan de los bolichicos y boliburgueses a través de esos puestos que crearon estas embajadas de Guaidó y este tinglado de intereses que montaron en Washington bajo la tutela bajo la influencia o con la colaboración inmediata de Leopoldo Martínez Nucete y de la cúpula del Partido Demócrata drenando millones millones y millones de dólares para esa oposición y para esos personajes enriquecidos y después que le van a mandar 100 dólares a los médicos allí después de haberlo diezmado el chavismo y reventado el sistema de salud los va a contentar Guaidó de las enfermeras y que con 100 dólares que siguen sin llegar mis amigos esta gente se ha embolsillado miles de millones de dólares ya miles de millones de dólares en las negociaciones esas del bono 2020 en las negociaciones habidas y por haber sobre quedarse con Silgo con todas las ganancias de Silgo con todo el paquete de acciones de varias compañías venezolanas ¿de qué estamos hablando el chico? de una operación de estafa donde los venezolanos no conforme con tener la mafia chavista en el poder también se montó una mafia opositora que se reparten entre los dos quien se roba más los haberes de los venezolanos eso es lo que se discute en esta peste de oposición bueno y qué me dicen de España con el ya el enviado Leopoldito para negociar mire están las fuentes de corrupciones internas del estado español del estado norteamericano y por supuesto la madre de todas las pestes corruptas que es el chavismo venezolano que bueno exporta personajes como Leopoldito a ser tomado en cuenta por las grandes medias del mundo a dibujarlo como el Mandela venezolano que Mandela es un carajo chico Mandela tuvo 27 años preso y fue militante de sublevaciones una detrás de otra durante años y años era un sacrificado líder que llegó a la conclusión al final de pactar el fin del apartheid mediante negociaciones pero después de una lucha impresionante para hacer prevalecer los intereses de la mayoría negra que terminó echando el apartheid de Sudáfrica que Mandela ni que Mandela va a hacer este bolsa que pactó su prisión con Diosdado Cabello y estuvo allí visitado permanentemente por su mujer en Ramo Verde yo no voy a exagerar ahora poniendo a Leopoldo López como si fuera un enviado de Maduro pero carajo que esfuerzo has hecho muchachos para derrumbar la buena imagen que tuvieron de ti muchos jóvenes venezolanos que se lanzaron a las calles y dejaron su vida para que tú fueras libre y te burlaste de ello porque pactaste con Zapatero que este régimen chavista sigue bajo la edulcorada fórmula que has llevado a Madrid a declararle en público ahora de que hay que constituir un gobierno donde los chavistas tengan su cuota por supuesto los chavistas no están de acuerdo los chavistas quieren todo el poder y tú apenas le concedes la mitad esa es una discusión que está atravesada por esta discusión en Norteamérica ¿por qué se apresuran a apoyar a Biden? porque es el candidato de Leopoldo Martínez Nucente también porque es el candidato de los bolichicos es el candidato que está contratado aunque los carga en vaina les ha investigado muchas cuentas en Florida les ha bloqueado muchos fondos los va a perseguir los va a envainar y les va a quitar la visa a miles y miles de familiares y testaferros de esta peste exportación venezolana de los bolichicos y sus aliados por supuesto que el aliado de Leopoldo y de Guaidó ya no es ya no puede ser Trump nunca lo fue pero resultó que era el gobierno de Estados Unidos en ese momento entonces vinieron acá y fingieron ahí se sabe cada vez más cosas alguien muy serio que yo considero muy serio me relató como Trump termina de invitar a Guaidó al acto ese del discurso del Estado de la Unión en enero del año pasado por la elemental razón mis amigos perdón en enero este año por la elemental razón de que había todo un plan de la Pelosi a la cabeza del Senado de la Pelosi a la cabeza del Congreso para invitar a Guaidó por cuenta del Partido Demócrata caramba nos hubieran ahorrado mucho los amigos del gobierno norteamericano si hubieran dejado esa maniobra de que los demócratas se agarraban a Guaidó y lo ponían de símbolo de Venezuela no sé qué cosa porque eso significaba eso significaba que aparecía claramente a qué tipo de interés se representaba el tal Guaidó y el tal Borges y el Leopoldo y el Capilito y toda esta gente y toda esta gente pues no Trump consideró para mí desde sus intereses puede ser lícito que el Partido Demócrata no se cogía las banderas de la oposición venezolana y entonces rápidamente hicieron el cambiazo invítenmelo y lo llevaron no solo al Congreso sino que se lo llevó para la Casa Blanca foto aquí con Guaidó foto y entonces hubo las fotos con Guaidó levantar la mano y toda la cosa porque se trataba de una maniobra del Partido Demócrata que frustró Trump con lo de la visita de Trump y lo hicieron entonces aprobar por 50 y pico de naciones en mala hora porque atornillaron estos imbéciles de la MUD para ahora entiende apuñalar por la espalda así sirve el demonio así sirve los agentes de toda clase de vagabundería a quienes de buena fe le ayudaron bien amigos que es Guaidó que es Capriles que es Leopoldo que es Borges es la peste progre de Venezuela son los agentes del chavismo ya veremos ya veremos como queda demostrado y el episodio del reconocimiento a Biden es parte de lo mismo es parte de lo mismo necesitaban que el gobierno de Guaidó legítimo ¿para qué? para no quedar estampado con Chávez y con Maduro y con Castro Obama necesita a Guaidó también y el Guaidó va entonces y a ustedes lo van a ver no creo que lo veamos porque va a quedar digamos anulada su capacidad de maniobra en los Estados Unidos pero hay más de un bolsa que sigue repitiendo está reconocido por 50 países y esto por supuesto lo va a usar esta frase la va a usar Diosdado el cerebro del mal del régimen chavista que va a opinar entonces que bueno burlándose Guaidó y burlándose del tal apoyo mundial es que es demasiados temas amigos que están cruzados por esta ¿cómo se llama? por esta estupidez histórica de Venezuela de haber aceptado durante 21 años un régimen contrario a sus más elementales intereses al punto que llevaron a los venezolanos a la hambruna a la enfermedad masiva a la muerte a la inmigración de 5 o 6 millones de venezolanos nuestra miseria tiene firma se llama Hugo Chávez Frías y este Nicolás Maduro y tiene otra firma debajo Capriles otra más el filósofo de Zulia otra más Borges otra más Leopoldo y su inefable esposa esas firmas mis amigos son las firmas en nuestra desgracia ahora revestidas de el legítimo gobierno de Maduro por el lado y el legítimo gobierno de Guaidó por favor estafadores todos bien esos estafadores están de acuerdo en algo Biden tiene que ser presidente porque le tienen tirria a Trump porque Trump si les va a echar una vaina a todos esos bolichicos traficantes de fortuna gigantesca blanqueadas en el sistema bancario norteamericano los van a envainar acuérdense de mí y si no es así ah pues esta lucha es larga entonces envainan a Trump también y Trump capitula yo no creo fíjense ustedes pero si ganara Biden porque fue Trump este sacrificado en aras de no sé qué acuerdo bipartidista norteamericano significaría que todavía no habríamos llegado no habríamos llegado a la capacidad de atravesar el pantano como dice como dice Donald Trump si estamos en el pantano y se ponen de acuerdo los partidarios de mantenernos en el pantano y nos hunden hasta la coronilla en el excremento este de las corruptelas mediáticas de gobiernos de diplomacia de toda clase de digamos de intereses aviesos que conspiran detrás del relativismo moral detrás del abortismo detrás de la LGTB etcétera si todos esos intereses se han confabulado en el llamado estado profundo al lado del complejo militar industrial para producir premios Nobel como el de Obama que hace 5 o 6 guerras y la oveja negra es Trump que no ha hecho ni una sola esos premios Nobel mis amigos que raro caramba que raro siempre lo saca el que no es premio Nobel para Maduro un día de esto quizás bueno son tantas las cosas que se han pasado por alto en todos estos años y bien hemos llegado mis amigos a una fecha límite la fecha límite es la república de Estados Unidos con dos dos siglos y medio o se va al carajo o se conserva como un bastión de las libertades a nivel mundial eso es lo que está en juego la república con su separación de poderes o se sanea profundamente de todas las corruptelas que han ido generándose en su propio sistema de partidos o Estados Unidos estaría perdido para la causa de la humanidad la humanidad toda no solo nuestro hemisferio toda la humanidad estaría pendiente de no tolerar que se instale un sistema fraudulento de poder en los Estados Unidos entre otras cosas porque el que eligen tiene un botón que puede acabar con cualquier país en minutos le van a dar ese poder a una persona que se sabe que pierde la censura a locuciones sensura natural que tiene toda la mente humana estructurada el señor Biden ha dicho hemos logrado constituir un sistema fraudulento extraordinario lo dijo él se le fue el yoyo porque tiene demencia senil mis amigos lo dijo pero esa es la última o la más notoria pero ustedes se imaginan este país en manos de un presidente que no sea responsable de lo que ustedes se imaginan que la vicepresidenta representando todo el conglomerado de izquierdistas y estafadores de la ideología de género y de los lobbies de las mafias de inmigrantes fabricados de inmigrantes ilegales de todo eso de los clubes y asociaciones de más sordidos propósitos encargada de la presidencia de Estados Unidos ustedes se imaginan lo que viene para este país y para el mundo entero de caer esto en manos de la antifa ¿entienden? tumbando las estatuas de Estados Unidos y renegando de la propia historia de su nación ¿ustedes se imaginan que el señor Zorro sea el propio capo pues de la democracia del mundo entendida como le entiende el señor Zorro ¿ustedes se imaginan lo que va a ocurrir? ¿ustedes se pueden imaginar cómo empieza la sin razón de todas las ideologías bastardas del relativismo moral enseñorearse de todos los regímenes políticos? amigos lo que está en juego en Estados Unidos es la suerte de toda la unidad por eso esto es difícil de tragar esto es difícil de generar una solución rápida amigos solo un mensaje quiero que conserven los detalles de cómo se armó este fraude que van a ser cada vez más numerosas las evidencias para ponerlos en manos de todos nosotros es lo accesorio es lo que demuestra cosas está bien el que necesite demostración para nosotros hay una demostración que ya se hizo más que evidente el estado profundo montó la candidatura de Biden de Malajarre como la salvaguardia la salvaguardia de todos los abusos de poder de los antifas de los Black Lives Matter de todo lo que signifique la escoria izquierdista mundial y eso solo puede pararlo un gobierno en un segundo mandato que significa que tendremos un aliado firme en los Estados Unidos si no es esa la opción que resuelve el sistema político norteamericano Dios mío agárrense la brocha que me llevo la escancreolla la cadena de desastres que vendría para el mundo entero con una presidencia absolutamente irresponsable de los Estados Unidos de parte es el señor Biden y a la Harry los lobbies de todo género que conspiran contra las libertades aquí viene